¡Guardia! ¡Guardia igual puta! ¡Tu mamá fue a mí! ¡Guardia igual puta! Esto es remanso, trancado aproximadamente a las 9 y media de la mañana del jueves 14 de junio Vamos a revisar que Monteserino también está trancado y a ver cómo está el resto de San Diego ¡Buenos días! Monteserino trancado también señores Vamos subiendo a ver lo que es el resto de la avenida Don Julio Centeno Bueno voy de regreso ya otra vez para los lados de San Diego del remanso de Tulipán No grabé más temprano porque me empezó a lloviznar y tuve que continuar el resto del trayecto a pie Y con la cámara guardada obviamente porque se moja Pero vamos a pasar aquí frente a la embotelladora a ver cómo está la gente Esta es la otra entrada de la Esmeralda, la última Que también está trancada señores Frente a los caballones ¡Vamos! 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 mos Llegó el momento donde dejo los peroles que cargo encima y me llevo hasta el Saman a ver como está la situación porque no voy a poder pasar así y si toca pegar carrera con estos peroles encima no voy a poder así que vamos a ver donde los dejo no van a pasar ahí ¡Vénganse! ¡Vaya no es, mamá huevo! ¡Vaya no es, pabudo! ¡Aquí estamos, vamos, vamos! ¡Vaya no es, pabudo! ¡Lanza! ¡Llánzala! Están viendo, ¿no? ¡Guardia! ¡Guardia de tu puta! ¡Tu mamá fume! ¡Guardia de tu puta!